Noventa el Toto Esquilachi. Tendremos el show del gol, del Toto. Ya se viene el show del gol. Show del chiste, señor. No se vaya, Juan Pablo, que tengo chiste por usted. No se vaya, Hernández, que tiene chiste por usted. Le pregunta la profesora de matemáticas en la universidad a Juan Pablo. Ah, Juan Pablo Hernández. No, en la universidad. No, no, yo no dije, yo no dije payido. Ah, bueno. A Juan Pablo. Juan Pablo. Puede ser Juan Pablo. Un Juan Pablo guapo. Le dice la profesora de matemáticas a Juan Pablo, le dice, a ver, Juan Pablito. Si tienes 40 mil pesos y gastas con tu novia 12 mil en cine, 15 mil en la escena, 10 mil en taxi, ¿qué te queda? Digo, las ganas, profe, porque no hay moteles de 3 mil. ¿No le da pena con Valentine que acabó de entrar? No, ella sabe fumar. Qué emocionado el profe. Perdón, Valentine. Viene un minuto de noticias, son las 3 de la tarde, 20 minutos, Blue Radio al aire, en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara a la radio, suscríbete al canal. En Blue Radio, un minuto.